¡Gracias por ver el video! Bueno, el juergazo del siglo que se pegaron ayer en el Ritz junto con familiares y amigos, más de 200 invitados, cualquiera diría que eso podría ser una nueva boda. Pues bien, acompañó a Tamara Falcó hasta la puerta, hasta el coche, a las 12 y media, pasada a las 12 y media de la noche, era evidente, la novia tenía que estar perfecta para el día de hoy. Sin embargo, de Íñigo Nieva lo único que sabemos es que abandonó la boda pasada a las 3 y media de la mañana, cosa que me parece tremendo el fiestón que se pegó, pese a que el novio debería también estar completamente fresco para un día como hoy. Pero esto no fue todo, atentos, porque ayer, al parecer, Tamara Falcó también tenía dudas sobre si casarse o no con él. Tuvo que llamar incluso a uno de sus párrocos para preguntarle si eran normales esas dudas que ella sentía al respecto, ya que, como sabéis, pues las infidelidades de Íñigo Nieva llevan haciéndome ella en la pareja durante mucho tiempo. De hecho, la boda se suspendió en un primer momento y, a escasas horas de la boda, todavía es una incógnita si se va a llegar a casar, teniendo en cuenta que ayer, justamente, se filtraba a la prensa todas las dudas que ella misma tenía. Esto lo filtró un colaborador del programa de Telecinco, de Así es la vida, que aseguraba que Tamara Falcó se encontraba en una encrucijada porque aseguraba que Íñigo Nieva no se había portado con ella como debería, que tenía miedo de que siguieran filtrando la prensa más sin fidelidades. Y yo no sé, la verdad, qué es lo que le hace falta a Tamara Falcó para no casarse con él. La verdad es que todo el mundo de su entorno piensa lo mismo, que van a estar uno o dos años casados, poco más, y que muy pronto este matrimonio va a acabar en un divorcio, en una ruptura, porque lo de Íñigo Nieva no es normal. Ha tenido cinco despedidas de solteros, siempre ha estado con polémicas, precisamente, por lo mismo, por sus constantes fiestas, sus constantes infidelidades, y Tamara Falcó, muy unida a la fe religiosa, ha intentado, por activa y por pasiva, justificar los comportamientos de su prometido hasta el día de hoy, el día de su boda, que veremos a ver en qué acaba todo. A las siete de la tarde está prevista su boda en uno de los patios del Palacio El Rincón, una herencia de su padre, y, por su parte, ayer, el fiestón al que acudieron más de 200 invitados, llamó especialmente la atención no ver a Isabel Preissler entre los mismos, siendo la madre de la novia. Y en el caso de la madre del novio, decidió también Carolina Molas no acudir. No sé si esto es muy normal, la verdad es que las madres de los novios no acudan a un evento de tal calibre, como es la preboda, y la preboda, al final, se ha convertido en un fiestón entre amigos y familiares más cercanos. Ayer congregaron más de 200 invitados, hoy serán en torno a 400, y todo indica que Tamara Falcó está muy, muy dudosa sobre el tema del matrimonio. Incluso llegaron a filtrar ayer a los medios de comunicación que Tamara Falcó había dicho a Íñigo Nieva que le iba a dar un ultimátum que tenía que dejar la noche y dedicarse ya a algo diurno, porque no podía ser ese ajetreo nocturno que traía todos los días de fiesta, llegando a las cinco de la mañana a su casa. De hecho, es más, el medio informal ya ha llegado a filtrar en exclusiva esta tarde que ayer Íñigo Nieva no solamente llegó contento a su casa después de altas horas de la madrugada, sino que llegó incluso con bollos, o sea, a modo ya de juerga total, y con un montón de amigos tomándose la comida ya que te, bueno, lo que te tomas cuando estás súper borracho. No sé hasta qué punto esto es muy normal, sobre todo si te tienes que despertar al día siguiente para acudir a tu propia boda, pero bueno, juzguen ustedes mismos. ¿Realmente creéis que este matrimonio va a tener un final feliz? Yo desde luego considero que no, que el matrimonio está agafado desde primera hora. No sé qué hace falta ya para decirle a Tamara que la está, bueno, la está engañando y que realmente este matrimonio no va a llegar muy lejos. Pero bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.